Música 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 No puede ser tan linda una ciudad. No, no, es espectacular. Wow. Tengo una sensibilidad diferente con esta ciudad. Me parece única, me parece la más linda del mundo y pasé los mejores momentos de mi vida. Música 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 Cada vez que me voy a París, me compro mi ladito en Bertiñón. Me gusta acá, porque acá siento como que estoy en una película. ¿Entendés? Me gustó esa. Siento que estoy en una película cuando vengo acá. Bueno, hoy seguramente. Música 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 Música